Hola a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSDM22 Soy Eloshi y hoy les traigo con ustedes La nominación de Yvonne Montero y de Salvador Cervoni En la casa de los famosos segunda temporada semana 11 Jueves de nominación vamos a comenzar Pues bueno chicos para finalizar con las nominaciones Les traigo la nominación de Salvador Cervoni y de Yvonne Montero Debido a que prácticamente ellos pasaron juntos Debido a que ya no hay tiempo para sacarlo en la gala chicos Las cosas como son Después de esto prácticamente sus nominaciones les dije que la iban a definir toda la tabla Debido a esto prácticamente Yvonne Montero le dio dos puntos a Daniel Navarro Que prácticamente le ayudaron a Salvador Cervoni Y un punto a Nacho Casano Que ese prácticamente también le ayudó a Salvador Cervoni y a Laura Bozzo Para que no estuvieran nominados ninguno de los dos Pero lo importantísimo que si no hubiera sido por Yvonne Montero Hubiera nominado a otro integrante del cuarto morado O ex integrante del cuarto morado Y ahora Salvador Cervoni le dio justo justo al clavo Le atinó literal Porque prácticamente le dio dos puntos a Tony Costa Porque dice que tiene que pasar al Zoom Si o si tiene que pasar al Zoom Y el otro punto Se lo dio a nada más y a nada menos que a Natalia Alcocer Porque dice que quiere ir de la casa de los famosos segunda temporada Y por esto más que nada Salvador Cervoni votó por Natalia Alcocer No sé chicos que opinan ustedes ¿Les gustó las nominaciones de Yvonne Montero y de Salvador Cervoni? A mí me parecieron increíbles por todo lo que causaron en dos nominaciones Porque Yvonne no afectó la tabla Y Salvador Cervoni la afectó totalmente Mandando a Tony Costa a eliminación En la eliminación más candente de la casa de los famosos Porque Tony no quiere ir a la eliminación Natalia Alcocer quiere ganar Y Daniel Navarro igualmente Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Para más información de la casa de los famosos Segunda temporada, semana 11 Nos vemos, chao chao